Hace tiempo, en un verano abrasador, la playa se llenaba de personas en busca de alivio. Gente de todas las edades se reunía para disfrutar del ambiente playero. Entre ellos, un grupo de chicos de 12 a 15 años buscaba emoción. A pesar de que los paseos en yate estaban prohibidos por las mareas, estos jóvenes aventureros no dejaban que eso les impidiera divertirse en el mar. La idea de competir en carreras de natación surgió entre ellos. El ganador obtendría un regalo. Todos aceptaron, excepto uno que advertía sobre las cambiantes olas. A pesar de esa advertencia, algunos se lanzaron al agua. De pronto, las olas se elevaron y pocos lograron regresar a la orilla. Pero tres chicos, llenos de valentía, se aventuraron más lejos. Ignorando las advertencias, nadaron hacia lo desconocido. La marea subió abruptamente. Uno de los chicos desapareció. Los otros dos pidieron ayuda. Pero nadie se atrevía a enfrentar el peligro. La multitud se refugió en tierra firme. Sin embargo, un hombre valiente emergió entre la multitud. Ayudó a dos chicos en apuros. Y se lanzó al rescate del tercero. Finalmente, lo trajo a salvo a la orilla, devolviéndole la vida. El niño, tras recuperarse, miró al hombre y expresó su gratitud. El hombre, mirándolo a los ojos, le habló con emoción. Has encontrado un salvador y tu vida ha renacido. Asegúrate de que vivir valga la pena. El niño asintió, comprendiendo el significado profundo de sus palabras. Moraleja. Vivamos una vida que realmente merezca ser vivida. Marcos 8.36 Porque, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Soy de Dios. Gracias. 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 Gracias.